El Encanto de Can Rey Marga, Chimbe y Orquesta La voz dulce para endulzar tu vida, tu alma Cantamos con sentimiento Las ores, las lindas, las beso contigo amor Solo a tu lado soy feliz Tú me acostumbraste a actuar como niña amor Amarte sin condiciones No quiero ni pensar que un día me faltes tú Pídeme la luna que la bajaré Pídeme la estrella que yo miré Haré lo que quieras, lo que quieras tú Porque tu cariño me hace mucho más Pídeme la luna que la bajaré Pídeme la estrella que yo miré Haré lo que quieras, lo que quieras tú Porque tu cariño me hace mucho más Pídeme lo que quieras Pídeme la luna, las estrellas El cielo si es posible Todos tus pies, amor mío Porque te quiero con el alma Te quiero de verdad Arriba las manitos, arriba los bracitos Arriba las manitas Que suene, que suene Esas melodías Así, así, así La urbe récord con calidad Las horas más lindas Las paso contigo, amor Te amo, te amo, mi amor Tú me acostumbraste a actuar como niña amor No quiero ni pensar que un día me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor No, 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 no No quiero ni pensar que un día me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna que la bajaré Pídeme la estrella que yo miré Haré lo que quieras, lo que quieras tú Porque tu cariño me hace mucho más Pídeme la luna que la bajaré Pídeme la estrella que yo miré Haré lo que quieras, lo que quieras tú Porque tu cariño me hace mucho más Ahora sí Tuvo que pasar el tiempo para quererte a ti Tuvo que pasar el tiempo para amarte a ti Tuvo que pasar el tiempo para amarte a ti Tuvo que pasar el tiempo para quererte a ti Tuvo que pasar el tiempo para amarte a ti Tuvo que pasar el tiempo para quererte a ti ¡Vamos Marga! A zapatear, a gozar, a bailar ¡Qué rico, qué rico! Zapateadito, zapateadito Bien gozadito, bien rumiadito ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Muy bien! Los hermanos Víctor, Paulina y Epifania Salvador León Por la tierra linda de Can Rey, chicos ¡Tu tierra, tu tierra! Tuvo que pasar el tiempo para quererte a ti Tuvo que pasar el tiempo para amarte a ti Tuvo que pasar el tiempo para quererte a ti Tuvo que pasar el tiempo para amarte a ti Tuvo que pasar el tiempo para quererte a ti Tuvo que pasar el tiempo para amarte a ti Tuvo que pasar el tiempo para quererte a ti Rosa Rosa Rosa, señora Alejandrina Villanueva Cigüeñas Dando la vuelta, dando la vuelta Múvete como quieras, múvete como quieras, múvete como quieras Pero muévete, muévete Está tocando la orquesta Que a ti me gusta, te encanta Y la voz de Marga Chimbe El encanto de Can Rey Chico Los brazos arriba, las bailas sonando Los brazos arriba, y aquí y allá, y allá, y allá ¡Qué rico me vacilo! Múvete, múvete, múvete ¡Así! Múvete, múvete Múvete, múvete